Música Buen día a todos quienes nos escuchan hasta ahora por CTBM, estamos aquí en uno de los puestos de votación más importantes que tiene Barranca Bermeja, la Escuela Infantas con el concejal Pedro Luis Gómez Martínez, concejal, ¿cómo ha evolucionado esta jornada electoral el día de hoy en Barranca Bermeja? Bueno, muy buenos días, valga la oportunidad para saludarlos a todos, decirles que ha estado saliendo la gente a hacer el ejercicio democrático en forma paulatina, pero constante, o sea, durante todo el día ha estado la gente saliendo a ejercer su derecho al voto. Bueno, preocupación porque de pronto algunos están esperando hasta última hora y se puedan presentar allí algunas dificultades, toda vez que si todos llegan en bloque ya a lo último a votar no van a alcanzar a hacerlo, ya que esta vez se está utilizando el sistema de poder revisar la huella de los que van a ejercer o los que van a votar y si no aparecen allí registrados, entonces son devueltos o regresados. Ese ejercicio complica un poquito las cosas porque requiere de un poquito de tiempo adicional. Concejal, ha notado usted algo extraño, normalidades, alguna denuncia, ¿qué tiene usted que mencionar? No, lo único es que de todas maneras quienes están ejerciendo el control sobre esta actividad la están aplicando inclusive en los sitios que están a más de 100 metros de los sitios de votación. Yo considero que allí se debe permitir que existan los colores alusivos, que puedan existir una que otra identificación para que las personas que están ya decididas por quién votar puedan llegar a hacer sus consultas respectivas a los sitios donde encuentran los amigos. Entonces ese es el único llamado. Por lo demás hemos visto normalidad en el ejercicio, en la fiesta democrática y esperamos que continúe así y termine así de la mejor manera. Concejal, comparando estas elecciones con las anteriores elecciones del Congreso, ¿cómo ve usted el ánimo de la gente? Bueno, la gente de todas maneras siempre ha tenido, en este caso, en el tema de Senado y Cámara, de Congreso, siempre mantienen allí como algo o una apatía mayor que cualquier otro ejercicio, porque ellos no sienten ni ven reflejado la acción directa de quienes van a elegir, porque ellos ejercen desde Bogotá, entonces cuando el ejercicio es directo aquí, es territorial, pues la gente sí sale y sale en forma masiva a hacer el ejercicio. En esta vez hay un abstencionismo, lógicamente se va a presentar, creo que los partidos y el Estado de todas maneras ya tenía eso registrado o presumía que podía pasar algo como esto, pero el llamado es para que la gente salga a hacer el ejercicio democrático, que salgan a decidir, que ayuden a decidir, que no permitan que las minorías sean las que decidan el curso y el destino de este país. Concejal, sentido de pertenencia, propuestas de los candidatos locales, ¿apoyó usted alguna propuesta local? Bueno, nosotros vamos acompañando el ejercicio con Ciro Fernández, hemos hecho desde mucho tiempo atrás un ejercicio queriendo lograr un liderazgo de un barranqueño arriba en el Congreso, lo hemos hecho desde nuestro partido, el partido que ha permitido y ha dado el espacio para que varios barranqueños postulen sus nombres a través de él, ya una vez lo hicimos con el doctor Pedro Flores en Cambio Radical, esta vez estamos con Ciro en Cambio Radical, pero diciéndole a los barranqueños que es necesario que el hijo nuestro, el que llevemos allá, no quede solo, que tenga una sombra suficiente, que lo guíe, que lo lleve y que lo ayude a perseguir, como dije en algún momento, la garza que pone allí donde están los recursos, poder traer esos recursos para Barranca Bermeja, hacer la gestión necesaria para que Barranca Bermeja logre vencer las diferencias que hay, logre vencer esas necesidades básicas insatisfechas, nosotros podamos tirarlas al piso, pero necesitamos tener las credenciales allá a nivel de Bogotá, si logramos tener esas credenciales nosotros podemos hacer la gestión necesaria y que también presenten los proyectos de ley que se requieren para el beneficio general, eso es lo que estamos buscando con esto, tenemos un partido, digamos un partido nuevo que la gente, que ha logrado una gran aceptación, que estamos haciendo un ejercicio muy importante y próximamente podríamos nosotros tener un candidato presidencial desde este mismo partido. Concedral, mi gracias, un último mensaje para la comunidad y para quienes aún no han votado. Bueno, agradecerle a usted Carlos, agradecerle a todos los que nos escucharon, invitar a la gente a que salga a hacer el ejercicio, los que están en casita, que ojalá salgan en forma temprana, todavía tienen tiempo, antes de las 4, salgan y voten, no permitan que unas minorías en el país decidan por lo que realmente nosotros necesitamos, es que allá en el Congreso es donde se toman las decisiones para el direccionamiento de este país, entonces necesitamos tener gente allá que se dé la pela por nosotros y que lógicamente ayuden a arrancarme a salir adelante. Concejal, mil gracias, esto fue para CTVM a través de www.mandalenamedio.tv. Buen día.